¿Te gustaría tener capa, bandana, aura y muchos cosméticos más en Minecraft totalmente gratis? Pues entraste al video correcto, ya que aquí en este video te enseñaría como tener todo eso, más o menos como lo están viendo ahorita. No, tengo capa, aura, unos murciélagos que salen por ahí, una bandana super chula y una especie de dragón, loro, dinosaurio, no sé. Así que empecemos con el tutorial. No vamos a tener que meter en esta página rusa que está por acá, totalmente segura, creanme. Porque vamos a descargar el cliente llamado Labimot. Vamos a descargar la versión para Windows. Y desde ya ya la podríamos ejecutar. Vamos a poner aquí donde dice Open. Te va a salir un cuadro de información como esta, en el cual te van a pedir unas cosas. Vas a poner la versión que tú quieras, la 1.12, 1.8 y la 1.16. Te recomiendo la versión 1.8, vanilla y en Minecraft Launcher y escoges el launcher que tú quieras. Normalmente es este Minecraft Launcher. Y vas a poner Next. Y pues aquí vas a escoger tus cosas que quieras. Vas a poner la Keystroms, que son las cositas esas que aparecen en la parte superior donde se aplastan las teclas. Se ven que teclas están aplastando. El Labismap Minimap. El Labismap es un minimap. Comiendo no ponerla porque pues... Oike está siendo baneable en algunos servidores. El Item Physics. En inglés 10 de 10. Que pues es para que los ítems tengan físicas. El Custom Crusader. Y la verdad es que solamente eso recomiendo. Yo. Si tienes otro gusto, podrías investigar más para cliquear otras opciones. Le vas a dar a Next. Vas a vender tu riñón. Y vas a poner Instalar. Y cuando te salga esto, quiere decir que el Labimod fue correctamente instalado. Ahora nos vamos a tener que descargar otra cosa que es para añadirle los cosméticos al Labimod para poder utilizarlos. Que es el Cosmetic Mod que tengo aquí. Ustedes solo tendrán que darle a Dolan, Aceptar y Open. Van a poner en Aceptar. Y les saldrá esto. La instalación del Cosmetic Mod ha terminado. Esto automáticamente se les agregará al Labimod. Esto es para tener capas, bandanas y ese tipo de cosas. Ahora, si quisieras tener emotes en Minecraft, nos vamos a tener que descargar el Emote Mod. Que se encuentra en esta otra página rusa. Todas totalmente seguras, afirmadas por Yacer BZ. Si te cae virus en la compu, no me llames por favor. Lo descargamos. Vamos a que Aceptar. Y el mismo proceso, Open. Aceptar. Vendes tu riñón, tu virginidad y tu dignidad. Y ya está. Ahora. Ahora, simplemente te toca abrir tu launcher de Minecraft. Yo, pues, estoy hablando de Minecraft 100% real, no fail. Como puedes ver, obviamente lo pagué. Y bajar a la versión que te instalaste. Versión 1.8.9 del Labimod. Lo presionas. Y entras al juego. Si todo va según lo planeado, pues, ya les leería el Labimod. Se van a entrar a algún servidor. Ahorita vamos a probarlo con el servidor de Minecraft. Como pueden ver, sí funcionó. Todo está joya. Estoy en Minecraft con el Labimod. Ahora, para... Uy, estoy en muy mal FPS. Es pinche grabación. OBS consume mucho CPU. A ver, para activarlas, estas cositas, ¿no? O sea, todos, si lo hicieron tal cual como les enseñé. Este ya tendrían para poder hacer emotes y cosméticos y toda la onda. Así que, se vienen aquí, presionan ESC. Se van donde dice Labimod. Y aquí les aparecería todo esto. Todo esto. Si quieren la Keystrokes, que es para, pues, poner las letras que van a presionar y que se vea en la pantalla. Pues van a venir aquí. Normalmente les aparecería. Yo como ya lo tenía antiguamente, pues solamente se me borró. Le van a dar a Y más. Y van a presionar la letra que tú quieras. Yo en este caso quiero la W. La A. La S. La D. Los organizas como mejor te parezca. Ahora el clic derecho y el clic izquierdo. Y también lo organizan como mejor les parezca. Ya tendrían el Keystroke. Ahora, vuelven aquí. Vuelven a darle ESC a Labimod. Y ponen Bandana. Y activan la opción de Bandana. Y aquí está. Ustedes tendrían que descargar la bandana que ustedes quieran. O si no, les aparecería las por defecto. Como por ejemplo esta. Que es una por defecto que la verdad está bastante guapa. A mí de por sí me gusta. Pero bueno. Si ustedes quieren otro tipo de bandana. Van a descargarlas de Google. Les dejaré abajo en la descripción una página de donde podrían descargar bandanas o capas. Para que pongan y escojan a su elección las que a ustedes les gusten. Bueno. En este caso yo ya tengo descargado algunas bandanas. Porque yo ya usaba el Labimod desde antes. Vamos a activar la opción GIF Bandana. Para que nuestra bandana tenga pues el movimiento. Y van a poner el Open File. Y aquí escogerían la bandana que ustedes quieran IRF. En este caso yo ya la tengo activa. Porque pues ya usaba el Labimod desde mucho antes. Y pueden ver que ya se me puso la bandana ahí. De estrellas y... Todo eso. Labimod la verdad es que sube bastantes FPS. Yo normalmente juego a 144. O 200. Varía desde 144 a 200. La verdad que es bastante buena. He visto que a veces me sube hasta 300 FPS. Cuando estoy jugando Skywars y cosas así. Ahorita me está yendo bastante mal. Porque pues estoy grabando mi Go. Estoy grabando la pantalla. Y estoy jugando. Entonces pues se entiende ¿no? Oto. Para las capas. Vamos a poner aquí. Capas. Cap. Y vamos a activar todas estas opciones. Menos esta. No. Todas estas. Menos esta. Entonces aquí vamos a activar la opción de capas. Y aquí lo mismo del andante. Ustedes van a tener que descargar una capa. En este caso yo ya tengo una. Como pueden ver aquí. Es un hit de I am toxic. Y pues ustedes van a poner en Open File. Y escoger la capa que ustedes hayan descargado. Ahora pues vamos a ponernos. Que se yo. Aura. Aquí podrán ver todos los tipos de auras que tiene. Por ejemplo. Tiene este que pues. Es que llueve en billetes. Tiene este. Que es pues unas cosas así. En espadas para abajo de color rojo. Tiene este que son hojas de otoño gallendo. Tiene este que son una especie de gas. La verdad es que están bastante bonitos. Y también tiene estos que son de murciélagos. Ahorita voy a usar la esta de gas. Ahora. Si quieren tener una mascota en su hombro. Como el loro que vieron al principio. Van a venir. Para adicionar. Escapar. ESC. Y poner pet. Pet. Y aquí están todas las dragones. Blah. Y aquí están todas las mascotas que pueden tener. Por ejemplo. Hay un bebé dragón. Que como pueden ver. No se si se aprecia que está en mi hombro ahí. Chiquito. Todo bien. Vuelan y todo. El cabrón. Está bastante chido. También hay otras cosas que hay. Que la verdad. El mod es bastante completo en ese aspecto. Este. Solo para variar y darles más opciones. El cliente. Pues no solamente trae. No solamente te deja poner las capas cuadradas de Minecraft. También viene con unas por defectos. Que son una especie de asla. La verdad es que está bastante cool. Así que pues paso a enseñárselas. Van. Ponen ESC. Van a la opción de la Bmod. Y donde dice. Women's Cosmetics. Presionan esta ruedita. Y aquí podrán ver todas las capas que tienen. Son unas capas de. Un dragón. ¿No? Un dragón del Ender. Ahí podrían ver. Son bastante negras. La verdad. No sé si se vea. Cuando corres. Hace la animación de. Volar y cosas así. También tenemos estas alas. Que son una especie de. Alas metálicas. También tenemos estas. Que son una especie de alas de ángeles. Sí ángeles. Porque aquí dice ángel. Este. También tenemos una especie de. Alas que parecen de Charizard. Este. Uy. Estas son buenísimas. Y estas. Me voy a dejar estas de murciélagos. Por el momento. Um. Um. Aquí ustedes podrían ver muchas otras cosas. La verdad. Por ejemplo. Winter Cosmetics. Que pues la verdad es que te agrega cosméticos. Que tengan que ver con el hielo. Por ejemplo. ¿Qué es esto? Ni puta idea. No sé qué activo. Este me puso. Botas de Papá Noel. Me puso un cinturón. Este me puso un gorrito de nieve. Este me puso un gorrito de mago. Este me puso un muñequito de nieve en el hombro. Este me puso. Estos trinchos de hielo. Este me puso. Alas de hielo. Este me puso. Una corona. Soy fronten. Este me puso pinchos de hielo en la cabeza. Este me puso pinchos de hielo en los hombros. Y así de fácil. Sería este. Tener todos estos tipos de cosméticos. Este en Minecraft. Solamente con el Abit Mod. Y esos sencillos pasos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!